Que, 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 oh, hey, hey, oh Papá Dios me dijo que en la calle hay mucha maldad Que muchos me van a subir, otros me van a bajar Que los que me rodean, se van a virar Hasta matar me van a intentar Siempre me presino cuando salgo por ahí Porque me di cuenta que es verdad que están pa' mí Siempre le pido al Señor cuando salgo por ahí Que me proteja porque están pa' mí Ahora soy un difunto, un muerto que canta Soy un fantasma que cuando cae solo se levanta Muchos quieren matarme, mandar mi cuerpo pa'l hueco Nadie me dio comida cuando en mi barriga tenía ese eco Dando vergüenza en la calle, con los labios secos Yo cogí mucha luz, de todo lo que tengo me lo merezco Secreto Yo me lo merezco DJ Zami, para la music Dame pelando que me quite el chaleco Pa' dame plomo Me tienen envidia Tú eso palomo Dame pelando que me quite el chaleco Pa' dame plomo Me tienen envidia Tú eso palomo 1987 Nació secreto el biberón Un chamaquito criado en un barrio que salió de un callejón 2010, 2012 El chamaquito ya es famoso Pero tienes que andar con cuidado Porque en la calle hay fila envidioso Se metí a terror O sea Yo me metí a la mala Mucho no aguanta mi fama Y tengo que andar con chaleco antibala Que no me dieron el premio Mentira que me den banda Gracias por la nominación Porque el pueblo fue mi casa atrás Secreto, tú estás virao Esto dicen los novatos Hablando M sin saber Porque no revisan el contrato Un contrato por un año, coño Y ya yo cumplí Ya sé por qué Estados Unidos No se lleva bien con lo iraquí Suéltame a mí Habla de mí Que secreto no se rinde Me quieren los niños, los viejos Es que soy demasiado humilde Bichones no pierdan tiempo Este pajarito voló por otro nido Y mucho tanquilla Porque yo metí mano en Estados Unidos Fui el mejor en Estados Unidos Yo controlé en Estados Unidos Me busqué más Y entonces Dame banda pa'lomo Están esperando que me quite el chaleco Pa' dame plomo Me tienen envidia Tú eso palomo Dale pedazo que me quite el chaleco Pa' dame plomo Me tienen envidia Tú eso palomo Sí, 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 me oye Llegó el tigre Debajo de una camisa Secreto El famoso biberón DJ Sammy Bailas Music Yeah Con papá no Con mi barrio no JP Inc Si braza Record Demasiado humilde Por eso soy Humildad Record Gol 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 Gol